¡Esa negra quiere bomba! ¡Esa morena me tiene loco, me enamora! ¡Qué linda que te salera! ¡Qué linda que te salera! ¡Almira cómo se quiste! ¡Esa morena me va a matar! ¡Qué linda que te salera! ¡Qué linda que te salera! Se pone bien, bien apretado Se pone todo, todo muy ajustado Cuando entra el baile, así de repente Todos comentan lo que esa negra quiere ¡Esa negra quiere! ¡Esa negra quiere! ¡Esa negra quiere! ¡Esa negra quiere! ¡Viva, viva, viva! ¡Esa negra quiere! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vámonos por eso, bella vista! ¡Los tengo preso, presencia, papá! ¡Ven a la esposada! ¡Eh! ¡Los chicos, chicos! ¡Santi, mira, gente! ¡Eh! ¡Vamos a decir, mala prima! ¡Vacu, manita! ¡Eh! ¡Ay, mira esa morena me tiene loco, me enamora! ¡Qué linda que te salera! ¡Qué linda que te salera! ¡Ay, mira cómo se quiste! ¡Esa morena me va a matar! ¡Qué linda que te salera! ¡Qué linda que te salera! Se pone bien, bien atretao' Se pone todo, todo bien ajustao' Cuando no se baile, así de repente Todos comienzan lo que esa negra quiere Esa negra quiere, 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 esa negra 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 quiere, quiere, guapa, guapa A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta